Como les decíamos, tenemos la oportunidad de presentar a Rodolfo Molina, el vicepresidente de Racing. Rodolfo, buenas noches. ¿Cómo estás? Flavio te saluda. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches para vos y, bueno, para toda la mesa y la audiencia. Rodolfo, ¿qué pasa para que Racing empiece a tener a los refuerzos? Porque estamos armando equipos acá con los muchachos y no sabemos si poner a Vargas, si no poner a Vargas, si poner a Tagliafico. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se cierran los refuerzos? Yo calculo que la semana que viene va a ser una semana intensa en lo que hace al cierre de las operaciones porque hay varias que ya están, digamos, directamente para afirmar y que el jugador se incorpore a la pretemporada y yo creo que el desenlace se va a producir en la semana que viene sin falta. ¿Pero sos optimista en las negociaciones por Vargas, por Regueiro, por Tagliafico o crees que hay alguna que se puede llegar a caer? No, soy optimista en esas tres y soy optimista en la de Regueiro también. En la de Regueiro también, más allá de la edad del jugador y de lo que quiere ganar. Sí, 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 es un jugador que creo que le puede aportar mucho al plantel que es muy pedido por su bel día y bueno, que con su experiencia y su eficacia puede aportar mucho al plantel. Rodolfo, en el último tiempo tuve la oportunidad de cruzarme varias veces con vos cosa que quizás antes no pasaba tanto también por este hecho de que yo no dudo de que te pudo haber molestado como también a mí, algunas cuestiones pero como somos todos del mundo de Racing, nos cruzamos. Y hay algo que te lo quiero preguntar al aire porque me parece que es muy importante y que tiene que ver con tu relación con Gastón Coborno. Yo en el 2011 creo que no coincidía con vos pero quiero ver si ahora sí coincido con vos porque yo creo que Coborno no está preparado para ser el presidente de Racing. ¿Coincido con vos? La pregunta puntual, ¿cuál sería? Si crees que Coborno está preparado para ser el presidente de Racing. Mirá, digamos, sería una imprudencia a mi parte hablar al respecto. Gastón es el presidente de Racing que fue elegido democráticamente que estamos a la mitad de la gestión y todos quienes formamos parte de la gestión estamos trabajando para hacer la mejor gestión posible. El compromiso de todos quienes estamos en este momento conduciendo Racing es llevar a Racing a lo más alto y apoyar al presidente incondicionalmente para que la gestión sea lo más exitosa posible. No me resulta que es constructivo hacer una evaluación en esos términos en este momento. Yo creo que ese tipo de evaluaciones hay que dejarlos para los cierres de los ciclos y en base a esas evaluaciones prepararnos para la elección que viene con las personas que creamos que son las mejores para la nueva gestión. Pero en este momento no me parece prudente hablar en esa línea. No te parece prudente hablar de qué es lo que se percibe día tras día en el club de que evidentemente no hay concordancia entre muchos de los que están en la dirigencia. A eso me refiero a que podés no concordar con Coborno. Quizás la palabra no está preparado, suena un poco fuerte porque aparte yo dije que es lo que yo siento. Te preguntaba si vos sentías lo mismo. Pero evidentemente no hay concordancia entre muchos de los que hoy gobiernan en Racing. Y eso es a lo que apunto. Puede haber matices distintos sobre ciertos temas. Como también hay mucha comunión de intereses y de objetivos. Uno tiene que trabajar para construir, para ayudar, para que Racing le vaya bien y estar siempre en el lugar que al club le sirva. Entonces, a mitad de una gestión hablar en estos términos no me parece que sea lo positivo para Racing. Nosotros hemos recuperado un proceso democrático hace cuatro años y medio que tenemos que entre todos cuidarlo, conservarlo y proyectarlo hacia adelante. Y lo mejor para cuidar esta democracia en el club es ayudar al presidente, es trabajar para el bien de Racing y hacer los balances en los momentos oportunos. Ese momento oportuno es previo a la elección. En el transcurso hay que siempre tirar para adelante. Sí, yo escuchándote Rodolfo digo, quedo yo como el que estoy preguntando algo que no es oportuno, algo que no va de la mano con la realidad. Y lo que yo estoy preguntando es lo que se percibe y lo que muchos dicen en off, pero no se animan a decirlo en on. Puedo entender lo que vos decís porque me parece que sí, que no sé hasta qué punto beneficia si es que lo mirás desde algún lugar. Yo creo que lo importante es que esto no suceda. Más allá de si se habla o no se habla, la cosa no es que no se hable, es que no suceda. Igualmente en el último tiempo noto como que hay más tranquilidad, porque no sé si habrán tenido una charla vos con Gastón o qué fue lo que sucedió, pero noto como que hay una tranquilidad. Espero que esa tranquilidad sea real y no sea falsa. No, mirá, las relaciones humanas fluctúan, no son estáticas y las personas somos mutables en lo que hace a sus comportamientos, a su forma de las cosas y hasta su vínculo con los demás. Y en este proceso de conducción de un club hace falta que todos nos vayamos acomodando a los distintos roles y lugares que tenemos y armar un equipo que en definitiva es lo que le va a hacer mejor al club. Si aquellos puntos de vista que hay diferentes sobre distintos temas, lo importante es trabajarlo para minimizar las diferencias y que esto no se traslade a distintas áreas del club, que es un poco el objetivo final. ¿Sabés, Rodolfo, que hay un tema que yo lo trato hace mucho tiempo, que es el de cortar con esta división absurda del amateurismo, el profesionalismo? En los últimos días hubo mucho revuelvo al respecto y sé que sos uno de los que más interés tiene en que se corte con todo esto y creo que sos uno de los que más capacitado está incluso para poder hacerlo porque sos el que va a AFA, porque sé que tenés una buena relación con Julio Arondona y me pone contento que alguien se haya ocupado, en este caso vos, de este tema que no es menor y que lo va a beneficiar, no a Racing, al fútbol argentino, porque no hay ningún país del mundo que haga esta división. En todos los países importantes donde se juega fútbol se habla de campeones, no de campeones amateurs o profesionales. Puntualmente hoy en la tarde estuvimos charlando con Alberto Isanzo y con Hernán Escudero que, bueno, junto a un grupo importante de gente del cual vos también participaste, forman el paso a paso que la verdad que trabajan tan bien y ayudan tanto al club en esta línea, ¿no? De lo que vos precisamente aclarás. Racing lo que está trabajando es que se esclarezca la situación de los campeonatos de primera división y no hay ningún motivo por los cuales principalmente los medios disocian entre el profesionalismo y el amateurismo. Los campeones, los clubes existen desde su fundación y no hay ningún motivo real y lógico para hacer esta división. Y desde el fútbol argentino corremos el riesgo que si esta división se llega a trasladar a las selecciones estaríamos corriendo el riesgo de que nos empiecen a quitar campeonatos sudamericanos que hemos ganado en el amateurismo, que son cuatro, o que no se nos reconozca su campeonato del mundo. Claro, hablás de la selección ahí, sí, sí, sí. Torneo Uruguay, en el caso de AFA y de la selección. Entonces, si uno entiende que el fútbol tiene una lógica, que los clubes nacen en su fundación y que cada campeonato, si tiene que cuantificar en forma numérica, no hay motivo para el que hace esta división entre amateur y profesional. Y en esa línea es la que estamos trabajando para que, no para que se reconozca, porque reconocido está, sino para que los medios lo difundan como corresponde. Sí, sí, hay algunos que hasta se toman el atrevimiento de reírse. Cuando se habla de amateurismo, cuando el amateurismo es lo más noble que tuvo el fútbol. Yo no vi nunca una avalancha cuando se vende a un jugador, o sea, cuando crecen las arcas de un club. Más allá, cuando vi una avalancha me refiero a un grito, a un festejo. Lo más importante es la gloria de cada uno de los clubes, y esa gloria Racing la construyó en toda su historia. Pero hay que reconocer al amateurismo como tal, como lo que es cuando jugaban todos los equipos. Es que el no reconocerlo es un síntoma de, no quiero hablar de ignorancia, pero sí de desconocimiento. Es como que el día de mañana a los campeonatos que ganan las Leonas no se los cuantifique porque es un deporte amateur. La verdad es que no tiene ningún análisis lógico que lo pueda sustentar a eso. ¿Sabés, Rodolfo, que hay un tema que yo hace mucho tiempo también que lo trato? Cuando te digo hace mucho tiempo que trato varios temas es porque hace rato que no teníamos la oportunidad de hablar con vos. Más que nada en el mercado de paz se siento esto. Me parece como que habla cualquiera en Racing, pero cuando digo cualquiera no me quiero referir a utilizar la palabra cualquiera con desprecio. A que sale blanco y habla blanco, salís vos y hablas vos, sale coborno, bueno. Y habla coborno, sale un miembro de comisión directiva y también opina de fútbol, sale otro y también opina de fútbol. Cierto como que a mí no me parece mal que todos hablen porque de última cada uno es libre de decir lo que piensa que hay que decir. Pero lo que no noto es que hay una línea, como que no hay una línea comunicacional en el club, como que no hay una idea clara de bueno, vamos por esto y sale Cochimiglo y dice esto, y sale Dáquila y dice esto, y sale Flavio Azaro y dice esto, y sale la producción de identidad racinista y dice esto. No pasa eso en Racing. Me parece como que en Racing cada uno dice lo que siente y a veces eso es contraproducente totalmente para Racing, mucho más en los mercados de paz en los cuales son pocos los que verdaderamente saben el minuto a minuto. No es lo más conveniente. Nosotros lo que tenemos, digamos, hablado es que quienes mediáticamente comuniquen y hablen del club siendo miembros de comisión directiva, que cada uno hable del área en la que se desarrolla y que no, digamos, abarque otras áreas que no conocen su profundidad. A excepción del vicepresidente primero, en este caso, que soy yo, Víctor Blanco, que es el segundo, y el presidente del club. El resto de los miembros de comisión directiva, en términos generales, deberían hablar de sus áreas. Una excepción también podríamos hacer con Adrián Fernández, que también en este momento está conduciendo lo que es el fútbol profesional. Pero después, bueno, queda librado al buen gusto y criterio de cada uno adelante de un micrófono. ¿Encontraste en Adrián Fernández a tu compañero de fierro? Y Adrián Fernández, desde que hemos recuperado el club para los socios, yo diría que es uno de los dirigentes que mejor ha evolucionado en lo que es el crecimiento y el aprendizaje como dirigente. Ha demostrado una lealtad y una honestidad fuera de serie y una dedicación asombrosa para lo que es el tiempo y las ganas que le pone al club. Yo creo que ese es el estereotipo de dirigente que tenemos que buscar, porque en la medida que tengamos muchos a Adrián Fernández, a Racing le va a ir muy bien. Por supuesto que Adrián solo, o el perfil de Adrián solo, no alcanza. Hay que complementarlo con otras características de otros dirigentes que puedan llegar a lugares donde Adrián no tiene, digamos, las virtudes que hacen al conjunto de una comisión directiva. Pero es, sin lugar a dudas, una persona de máxima confianza y que ha logrado un crecimiento y que se dedica al club de una forma extraordinaria y uno lo valora muchísimo. También noto como que la participación de muchos miembros de comisión directiva no está muy clara, que digamos. No se sabe bien qué es lo que hace cada uno y pienso que el día de mañana, cuando Racing tenga la posibilidad de conformar una nueva comisión directiva, debería apostar a que cada uno de los miembros de la comisión directiva tenga una tarea específica. Y esto lo digo porque soy de los que piensan que, no sé qué pensás vos, ¿pensás que Racing perdió también un poco en este cambio? No digo que perdió en todo, no digo que todos los que se fueron, pero pensás que Racing ha perdido un poco también desde lo que sucedió en el 2011, que con el tiempo uno puede entender la postura de cada uno, porque cada uno estuvo en el lugar que ocupó, uno lo mira desde afuera. Con el tiempo digo que yo también miro todo desde otro lugar, sin sacar ciertas apreciaciones que siempre tuve y que no tengo ningún problema en andar diciéndolas, pero me parece que no es el momento, pero me refiero a que yo noto como que Racing ha perdido en muchos lugares, no sé si vos notás lo mismo. Y hay, digamos, actores distintos con un formato que no es exactamente el mismo. Entonces habría que hacer el análisis de área por área y no necesariamente involucrar a la comisión directiva. En el plano jurídico, por ejemplo, que en la gestión pasada se manejó muy bien, hoy hay un abogado que es el doctor Gabriel Astarloa, que maneja la cuestión que tiene que ver con la quiebra de Racing, con la de Blanqui Celeste, la ex quiebra de Racing, ¿no? La quiebra de Blanqui Celeste y todo lo que tiene que ver con los juicios laborales y los litigios de Racing, que lo hace excelentemente bien al mismo nivel que se manejó en la gestión pasada. Tenemos también al contador Gustavo Ledeburg, que se ocupa del colegio, que lo está haciendo de una manera brillante. En el área de infraestructura se está dedicando a Alfredo Ciodini, que para mí es brillante el trabajo que está haciendo con los escasos recursos que se le pueden dar por lo apretado de la situación económica. En el área solidario sigue la misma persona que es el padre Juan Gabriel, lo mismo que en el tema contable, sigue el tesorero Mena, y así podemos recorrer cada una de las áreas del club. Hay algunas áreas donde hay cosas que mejorar y hay que superarse día a día y hay alguna insatisfacción de algunos que creemos que se puede mejorar mucho en determinados sectores y hay otras en las que estamos mejor. Pero en términos generales, la continuidad del objetivo y del proyecto es el mismo, más allá de que algunos actores hayan cambiado, y que por supuesto el presidente actual, que es Gastón Cogorno, le imprime a la gestión su ímpetu personal, que es distinto al mío. No es ni mejor ni peor, tiene otras características, tiene otro estilo, y le imprime su ímpetu a la gestión. Y todos apoyamos para tener un Racing cada día mejor y un cada día más grande. ¿Vos pensás que estamos mejor o peor que antes, Rodolfo? Cuando digo antes, me refiero a cuando vos eras el presidente y no el vice. Yo creo que el club sigue creciendo, tal vez no con la misma velocidad con la que veníamos en los primeros años, pero sigue creciendo. Yo te escuchaba por la radio antes de salir al aire y te escuchaba hablar del tema de los grupos económicos. Y bueno, en la primera etapa de mi mandato, necesariamente tuvimos que apalancarnos como una estrategia económica en los grupos económicos porque no teníamos dinero y nadie nos conocía y nadie nos daba crédito. En este momento tenemos el último partido que jugamos contra Unión, que ganamos 3 a 0. Había 6 jugadores surgidos de las divisiones inferiores y este es mérito absolutamente de Adrián Fernández, que es el responsable de todo el fútbol amateur y la pensión de Racing. Y eso es un logro. Entonces ahí vos tenés un capital del club que te va a permitir dentro de un par de años posicionarte económicamente bien, traer solo uno o dos jugadores que sean los distintos en los puestos que se necesiten y tener la mayoría de los jugadores que surgen en divisiones inferiores. Entonces hoy no necesitas tanto capital externo porque los jugadores vienen saliendo de la cantera. Y si seguimos con este trabajo, en unos años vamos a llegar al nivel que todos queremos de abastecimiento de los jugadores que salen del fútbol amateur y que jueguen en el fútbol profesional. Rodolfo, ¿cuándo crees que va a llegar el momento de hacer una autocrítica seria de lo que pasa en Racing en los últimos años? Cuando digo una autocrítica seria me refiero a... Yo sé que es muy difícil poder resumirlo en pocos minutos, pero vos recién me dabas algunos nombres propios, me contabas algunas tareas de cada uno. Pero yo te digo lo que siento por estar mucho tiempo en el club, siento que hay un montón de gente que no hace nada, Rodolfo. Y lo digo con mucho dolor porque yo no dudo de que cada uno invierta el tiempo que puede, pero hay muchos que no invierten nada de tiempo. Y podría dar nombres propios, de hecho lo hago permanentemente, pero me gustaría saber qué pensar porque a mí no me genera ninguna gracia que haya empleados que no se sepa bien qué es lo que hacen o que no tengan una tarea clara o que anden casi sin saber qué es lo que tienen que hacer. A mí me produce mucho dolor eso y lo digo permanentemente y me parece que está bueno decirlo ahora que estoy hablando con vos. Sí, 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 yo coincido y digamos que estaría en su lugar, haría exactamente lo mismo. Y yo creo que si vos estuvieras en mi lugar o si alguna vez lo estarás en el futuro, seguramente va a ser lo mismo que hago yo. Las autocríticas profundas hay que hacerlas al término de los ciclos y previos a las próximas elecciones para armar siempre el mejor equipo posible de cara a lo que viene. Las autocríticas internas existen, las marcamos, las tratamos de corregir. Uno en lo personal hace todas las críticas y todos los comentarios para mejorar ciertas cosas. En algunos casos me escuchan más que en otros, pero nunca voy a hacer una crítica interna al público porque eso no le hace bien a Racing, no le hace bien a la gestión, no le hace bien al presidente. Y hoy tenemos que trabajar para que Racing le vaya bien. Entonces no le haría bien de mí, no le haría bien al club, no estoy para hacer críticas públicas a nadie dentro de Racing. Con lo que tenemos tenemos que hacer la mejor gestión y tanto en lo dirigencial como en lo futbolístico. Y créeme que internamente las críticas se hacen, las peleas para estar mejor existen, pero no me parece que sea sano hacerlas públicas. Rodolfo, ¿sabés que escucho esto último que decís y se contrapone con algo que pienso que se llevó a cabo en estos últimos días y que tiene que ver directamente con algo que hiciste vos? Si vos me decís hay cosas que no se pueden decir, ¿qué sentido tiene que un periodista a vos te pregunte van a ir por Vargas y vos digas que sí? Van a ir por este y vos digas que sí. Mirá que esto lo estoy diciendo porque nosotros muchas veces en el programa nos guardamos los nombres, pero nos guardamos los nombres porque nos interesa que esos nombres lleguen a Racing. Y porque como que noto que es cierto, hay muchas cosas que no hay que tratarlas quizás al aire, pero a mí me gusta preguntártelo porque después yo lo digo en el programa. Entonces me parece que es justo que cuando yo te estoy entrevistando te haga todo este tipo de preguntas. Lo que sí no me parece que sea bueno para Racing, esto de que hable, yo recién decía cualquiera e insisto con que no es que quiero decir de mala forma cualquiera, pero que vos salgas y hables de un nombre, que salga blanco, hable del otro, que Cogorno diga otro. Para eso me parece que hay un manager. Y de última, si en este caso vos no estás muy de acuerdo con el manager, esto es algo que estoy diciendo yo y que quizás estoy equivocado, habría que pensar en que no esté ese manager, pero que todos hagan lo que quieran, me parece que no tiene mucho sentido. Bueno, es un punto de vista. Uno lo acepta, lo escucha. Los medios hoy en día también hay una sensación de invasión porque permanentemente uno atiende el teléfono y cada cinco llamados en época de mercado de pase son tres periodistas. Y también es necesario que los medios estén informados porque uno ha aprendido que en la medida que el medio esté informado sin que altere o interfiera en la negociación es bueno. Ahora, pero permítime que te interrumpa en esto. Lo de Vargas terminó siendo contraproducente porque vos al decir sí, vamos a ir por Vargas, todo el mundo se enteró que Racing iba por Vargas, ahora hablan de que lo amenazaron, de que esto, de que lo otro. Y Rodolfo, vos sabés muy bien que Vargas va a venir a Racing, no va a pasar nada. Y yo me la estoy jugando con esto que digo porque estamos en un mundo de locos, pero Independiente se fue a la B y no se fue a la B por Vargas y no va a pasar absolutamente nada porque Racing aparte va a tener que tomar las medidas necesarias. ¿Cuándo pasó que vayan a buscar a un jugador de otro club en los últimos años? No pasó nunca y no va a pasar. Pero todo esto se generó porque desde algún lugar lo quieren a Vargas lejos de Racing porque produce dolor. Que encima que Independiente está en la B, Racing, que siempre fue el golpeado, le saque, le saque entre comillas a su jugador. Por eso lo digo, porque entiendo todo esto que vos me comentás de no perjudicar a Racing con algunas declaraciones, pero a veces lo que perjudican a Racing son ustedes. Por eso, yo redondeando la idea, es que en aquellas operaciones donde los medios estén al tanto de la evolución de la negociación, si esa información no afecta la negociación, yo creo que es conveniente que los medios tengan esa información para que informen correctamente. Porque muchas veces lo que ocurre es que cuando no tienen información empiezan a aparecer o falsas informaciones, operaciones de prensa o situaciones que no favorecen a la tranquilidad de la gente de Racing. Claro, por eso yo hablo de esto de la comunicación que falta. Porque si hay una comunicación y todos dicen lo mismo, y bueno, de última que digan vamos por tal y que ese tal no sea el que realmente se va y que se vaya por otro lado. Esto ya es más una charla de café, pero estamos hablando entre hinchas de Racing y me parece que eso falta en el club. Cuando digo me parece lo borro. Realmente estoy convencido de que eso falta en el club. Hay mala comunicación en el club. Está muy bien, bueno, es un punto de vista. En el caso puntual de Vargas la negociación se estiró porque el jugador está en Colombia, tiene un problema con la visa y eso demoró su viaje entre tres y cuatro días. Pero nosotros tenemos la negociación cerrada desde el día lunes a la tarde. Y bueno, estamos esperando que el jugador llegue, dé su consentimiento, sea la realización médica y vaya a entrenar. Rodolfo, a mí me encanta hablar de política. Me parece que está bárbaro que se hable de política. Por eso con algunos temas voy a insistir. Por más que vos quizás me digas falta mucho para la elección, pero esto también ayuda a construir un futuro de Racing, porque uno ya va pensando para qué lado puede ir y no como la última vez que uno se enteró faltando cuatro o cinco meses de que de repente nadie se quería con nadie y había que instruirse demasiado en tres o cuatro meses para quién había que votar. Después cada uno votó al que quiso. Pero, ¿con quién no te juntarías más vos? Si es que hay algún nombre con el que no te juntarías más. Porque hablando de perfeccionar, cuando uno dice perfeccionar es justamente que algunos ya no estén de los que están y que vengan otros. ¿Con quién no te juntarías más vos? Mira, yo creo que, y lo hemos charlado en persona, debido a la introducción que vos hiciste en el programa sobre las diferencias que por ahí vos marcabas exageradamente respecto de tu discrepancia conmigo. ¿Exageradamente por qué? ¿Porque no compartís? Claro, claro. De mi parte no son exagerados porque por algo lo dije. Lo aclaro por la duda, porque si no va a quedar solamente en exageradamente. Y en el mundo Racing todos nos conocemos, nos frecuentamos, vamos a la cancha, vivimos. Entonces yo creo que no es sano volver a las épocas donde los presidentes iban con guardaespaldas a la cancha, el que pensaba distinto había que agredirlo. Yo creo que hay que respetarnos, hay que entender que todos queremos lo mismo, que es un Racing grande, que todos queremos salir campeón. Y en esa línea hay que entender los licencios y entender aquellas personas que tienen una visión distinta. Yo te puedo hablar del estereotipo de dirigente que quiero y sobre todo del estereotipo de presidente que quiero. Y quiero un presidente que me demuestre que va a hacer en Racing lo que hizo en su vida personal. Entonces yo no te puedo aceptar que vayamos con un candidato que en su vida pongamos una edatipo donde alguien ya tenga que haber desarrollado cosas más de 50 años y no te pueda demostrar qué hizo en su vida, qué logro tuvo, qué crecimiento económico. Porque si es un fracasado en su vida personal, ese fracaso lo va a trasladar al Racing. Yo quiero una persona que venga y me diga, mira, estudié esto, trabajé de esto, me fue bien con esto, invertí en esto, crecí en esto, tengo esta experiencia, manejo esto. Y eso nos va a dar la tranquilidad a todos los hinchas de Racing de que debemos estar conducidos por gente que sabe de lo que está hablando. Pero sin ponerle nombre y apellido, porque me parecería de mal gusto poner un nombre y apellido. A mí me parece que en todos los aspectos uno va adquiriendo experiencia, como para ya ir cerrando la nota porque llegamos a una de la mañana, 0 y 59, 14 grados la temperatura, estamos en vivo conversando con Rodolfo Molina. A mí me parece que todos también hemos aprendido, hemos empezado a darnos cuenta de que, y vos esto me lo dijiste la otra vez y a mí me quedó, de que todos somos de Racing y eso es una gran verdad y hay que convivir uno con su idea, otro con la suya. Pero creo, Rodolfo, que ciertos errores ya no se pueden cometer, porque yo te escucho dar una explicación que me parece que es válida, de cuál tiene que ser el estereotipo de dirigente, y después veo cómo está Racing hoy respecto al presidente, y digo, no concuerda en nada lo que vos estás diciendo. Pero bueno, vos me vas a decir que te pudiste haber equivocado, me podés decir que no es un momento para hablar, pero inevitablemente te lo tengo que decir, Rodolfo, porque te escucho hablar y digo, ¿y con qué vernos qué hacemos? No, está muy bien, yo acepto lo que vos me decís, y yo te tengo que decir que uno en la vida va tomando decisiones que en los momentos que vos las tomás, para ese momento y en el análisis que haces del momento, es la mejor decisión. Después, bueno, la tenés que ir sosteniendo a lo largo del tiempo y tal vez en otra oportunidad tomarías otra decisión. Pero eso nos pasa en todo, te puede pasar con una pareja, que la elegís y después te das cuenta de ciertas cosas, y te puede pasar con un socio, y te puede pasar con amigos, con grupos de trabajo, la vida es dinámica y va cambiando, y bueno, es todo un aprendizaje que todos vamos haciendo y que, como decís vos, el objetivo que tenemos que tener en Racing, en esta corta democracia que tenemos, es en aprender del error para estar cada día mejor y poder ir dando los saltos de calidad que el club necesita. Rodolfo, gracias por la nota. No, al contrario. En serio, un abrazo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hasta ahí entonces el vicepresidente de Racing, Rodolfo Molina. Vamos a la... Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Gracias.